El alemán Frank Dreher visitó la mañana de este 28 de diciembre la Catedral San Juan con el objetivo de ver el estado del reloj, el que hace años fue instalado por el señor Dreher en compañía de su padre. Regresar a Ginoteca está algo muy emocionante, expresa el señor Dreher, quien el día 4 de enero estará dando inicio a la reparación del reloj ante la petición de doña María Elena Montenegro, con quien mantiene una amistad de muchos años. Para mí es impresionante regresar donde mi papá y yo pusimos este reloj, mi papá tenía 60 años y yo tenía 20. ¿Y emocionalmente qué significa eso para ustedes? Increíble es la emoción que uno siente. ¿Este era un compromiso suyo? ¿De estar acá en personal? No. Yo conozco a la hermana López Montenegro desde hace 50 años y hablando con ella por el internet hace pocos años, ella me pidieron que lo viniera a reparar. Yo la hago con mucho gusto y le digo claro que sí. Y ahí se empezó a formar el proyecto de hacerle. ¿En qué condiciones lo encuentra así, abuelo de pájaro, don Frank? Yo lo veo que ha sido sumamente maltratado por manos inexpertas. Pero yo lo voy a recuperar, vamos a hacer que recupero otra vez. Vamos a entrenar dos personas que sepan manejarlas nuevamente como antes. porque el sacristán antiguo lo manejó más de 40 años y lo manejó de primera. Don Frank, ¿pero tiene condiciones para ser restaurado? Ya que ya ustedes han visto. Claro que sí, claro que sí, 100%. 100%. ¿Cuál es su mensaje para la población jinotegana que estamos pendientes a la expectativa de esto? A la población jinotegana, yo ya le había dicho que suelen conocer con mucho gusto al pueblo jinotegue. El señor Dreger comparte sobre la historia de su familia y el contacto con Nicaragua. Mi papá vino a Nicaragua la primera vez en 1925. Se casó con mi mamá en 1926. Fue fundador en aquel tiempo del colegio alemán de Managua. Regresaron a Alemania en 1935. Él les dio la guerra en Alemania. Pasamos toda la guerra en Alemania. Y en 1949 decidieron volver a Nicaragua ya con todos nosotros. Y nos quedamos hasta la fecha. ¿Cómo fue que Monseñor Valtodano logró usted contratarlo, conocerlo, para instalar este hermoso reloj? Monseñor Valtodano se puso en contacto con una familia que se... Familia Molina, la familia Molina, muy amigo de mi papá. Los clientes de mi papá. Porque mi papá fue fundador de la heredería Treger, hoy hería Treger de exportación, transporte Treger, una gasolinera y huella dinsa. Nosotros le damos trabajo a la gente de más de 220 personas. Para Noticiero 7, les informó Johanna Lanzas. ¡Suscríbete al canal!